Estamos en una de las obras hechas por las alcaldías locales. En los últimos dos años hemos invertido más de 450 mil millones de pesos, más de 200 kilómetros carril de vías que hemos pavimentado con recursos de las alcaldías locales y hemos construido o mantenido más de 230 parques en estos dos años y lo que nos falta de administración. Estas son obras que le cambian la vida a la gente. En el día a día son las obras que tan pronto salen de su casa se las encuentran en las calles de los barrios, en los parques de los barrios. Todas estas obras nos permiten mejorar la convivencia, la seguridad, porque no solo tenemos mejor y más espacio público, sino tenemos mejor y más iluminación, tenemos más apropiación de la gente de los parques, del espacio público y eso nos ayuda a recuperar temas de convivencia, de seguridad y la gente feliz conviviendo dentro de sus barrios. ¡Gracias!